Les voy a platicar de algunas de las maravillas celestes que podemos ver a simple vista durante lo que nos falta de noviembre. Bueno, la primera cosa son las Pleiades. ¿Qué quiere decir Pleiades? Pues son unas ninfas, unas ninfas en la antigüedad griega y por eso les pusieron así. En realidad si ven las fotos seguramente las han visto, es una cuna de formación estelar donde ya nacieron las estrellas, sus vientos se empujaron a casi todo el gas, pero sobró polvo y el polvo del medio interestelar a veces refleja la luz de las estrellas y se ve brillante. El 18 de noviembre es que podemos ver una lluvia de estrellas que se llama las Leónidas. Las lluvias de estrellas vienen de los cometas. Los cometas cuando están muy lejos son bolas de gas y de congelado y de hielos y de piedras y tienen una órbita alrededor del sol y conforme van pasando alrededor del sol se van rompiendo y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita. Cuando la Tierra pasa por esa antigua órbita pues estos pedacitos de hielo caen, se prisionan con las móceras, se calientan muchísimo y brilla la mócera tan caliente que los rodea y entonces parecen pues unas estrellas fugaces que caen. También se va a ver la Vía Láctea. Resulta que nosotros vivimos en un conglomerado estelar de cien mil millones de estrellas, gas y polvo. Pero y es un sistema planado de estrellas y nosotros vivimos en el plano así es que no le podemos ver la forma. Siempre estamos en el canto de la galaxia. El 23 de noviembre es que Júpiter va a cambiar de dirección en el cielo. En realidad Júpiter se mueve, da una vuelta al sol cada 12 años, pero se mueve mucho más lento que la Tierra. Entonces la Tierra está dando vueltas, Júpiter va avanzando y parece que Júpiter va bien. Esto se llaman los movimientos retrógrados de los planetas y pues antes se pensaba que las órbitas de los planetas eran círculos con círculos pequeñitos y por eso se veía este va y ven. Pero ahora sabemos que la Tierra es la que se mueve y por eso Júpiter en lugar de irse hacia atrás ahora se va a ir hacia adelante. Con Marte pasa lo mismo, con Saturno. Por eso la palabra planeta en griego significa vagabundo. Y otra cosa que vamos a ver en este este mes pues son las fases de la luna. Las fases de la luna son los días y las noches de la luna vistos desde la Tierra.